Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Vigilar las aguas marinas es una actividad que puede salvar vidas. Monitorear estas aguas permite identificar con rapidez eventos de floraciones algales tóxicas, un fenómeno conocido popularmente como marea roja. Este fenómeno, si no se detecta de manera oportuna, puede afectar la salud de las personas que consumen productos marinos y, en el peor de los casos, provocar la muerte. ¿Existe algún antídoto que contrarreste los efectos de las toxinas marinas en el humano? Investigadores de la UES monitorean de forma permanente las costas salvadoreñas con el fin de generar información útil y oportuna frente a episodios de marea roja y, de esta manera, tomar medidas preventivas para evitar problemas de intoxicación en las personas. ¿Qué factores inciden en la proliferación de floraciones algales tóxicas? ¿Qué productos se deben evitar consumir durante un evento de marea roja y por qué? El monitoreo de las playas salvadoreñas es un programa permanente de la UES y juega un papel muy importante en diferentes áreas como salud, medioambiente, economía y turismo. En el ecosistema marino convive una diversidad de especies, desde los animales más grandes hasta los organismos más pequeños, que se pueden ver solo a través de un microscopio. Algunas especies marinas almacenan toxinas o venenos que pueden afectar a otros organismos, inclusive al ser humano. El pez globo, medusas y microalgas son portadoras de toxinas. La mayoría de animales utilizan las toxinas como mecanismo de defensa o protección de territorio. Dentro del grupo de las toxinas marinas hay una gran cantidad de compuestos. Hay unas que las producen los peces, hay otras que las producen los invertebrados, hay unas que las producen microalgas. Y en sí hay una gran cantidad de compuestos que sirven sobre todo para defenderse, ¿no?, de depredadores. Las especies generan estas toxinas también para capturar su alimento. Existen diferentes tipos de venenos. Algunos son más peligrosos que otros y no existe antídoto para ellos. Por el momento no se tiene un antídoto. Por ejemplo, estas toxinas que son muy potentes en el caso de las paralizantes, la persona cuando consume un producto marino que esté contaminado con toxinas, ellos se pueden comenzar a sentir síntomas de intoxicación desde los primeros minutos. En el caso de tipo paralizante, de rey cognésico, neurológico, les decía, en el caso de la toxina paralizante, pues, se comienzan a sentir síntomas de adormecimiento de los miembros, las manos, los miembros inferiores, por ejemplo, ¿verdad? Esto puede causar incluso de una sola vez un fallo respiratorio en donde la gente puede fallecer. Otras, un cóctel de toxinas, digamos, porque en ellos hay derivados. Otras, veneno amnésico, la ciguatera, y son organismos diferentes los que lo producen. Bueno, hay unas especies que producen venenos, bueno, saxitoxina, que es el veneno paralizante, pero además de eso, produce otros tipos de toxinas, o palitoxina, o otros tipos de toxinas que tengan otros mecanismos de acción, digamos, que es como un cóctel porque la saxitoxina tiene como 20 derivados. Entonces, todo eso viene a conformar una gama de toxinas, pero la que más se manifiesta es toda la actividad similar a veneno paralizante. El Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador trabaja en el monitoreo permanente del ambiente marino y en el estudio de algunas toxinas provenientes de microalgas. Estas investigaciones pretenden generar información científica de manera preventiva para evitar víctimas humanas cuando se presentan los episodios tóxicos o marea roja. Estas toxinas marinas nosotros las hemos encontrado, ¿verdad?, asociadas a especies de fitoplancton, en el cual, pues, están presentes en nuestras costas y es parte principal también de la cadena trófica. De alrededor de 5.000 especies de fitoplancton, nosotros hemos estado haciendo la taxonomía de ellas y ahí llevamos alrededor de 200 especies que hemos identificado en el laboratorio. De alguna de estas son tóxicas, ¿verdad?, que producen diferentes venenos, como, por ejemplo, venenos diarreicos, veneno paralizante, veneno agnésico, veneno neurológico y asaspirácido. Visitar las playas, disfrutar de sus aguas y consumir productos marinos son actividades comunes para muchas personas. El mar es un recurso natural que no solo representa un espacio de sano esparcimiento, sino que es un ecosistema donde habitan miles de especies marinas. Uno de los principales grupos es el fitoplancton. El fitoplancton está compuesto por microalgas y otros microorganismos vegetales que en conjunto desempeñan un importante papel en la cadena alimenticia del ambiente marino. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia. Sin embargo, estas floraciones algales, cuando se reproducen en grandes cantidades, pueden generar problemas debido a sus propiedades tóxicas. Las principales consecuencias negativas son la mortandad de otras especies y efectos en la salud de las personas que consumen los productos contaminados. Los crecimientos explosivos de microalgas ocurren por cambios en las condiciones climáticas y a causa de procesos internos del ambiente marino. Cuando las microalgas, que por algún factor oceanográfico o climatológico, combinación de ambos, proliferan en el océano, las toxinas de igual manera incrementan su concentración en el agua y de esa manera causan el problema. El fitoplancton, cuando se puede tener una reproducción muy rápida, y pueden producir floraciones. Y estas floraciones, en algunos casos, son tóxicas. Y en algunos casos también pueden ser inocuas, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos ver también a simple vista en los océanos o en el mar. Nosotros aquí en El Salvador hemos tenido mareas rojas desde el año 2009 hasta el 2013 ininterrumpidamente, ¿verdad? Quiere decir que nos debemos de preparar más a estos fenómenos oceanográficos. Esto no se puede predecir y avisarle a la gente que la próxima semana va a haber episodio tóxico, entonces lo mejor es monitorearlo en un tiempo corto y ver cómo es que está, digamos, la dinámica de las especies que lo causan y cómo están los niveles, tanto de índice, nivel de celular, como las medidas de la toxina que sintetizan. Entonces, para advertir a la gente cómo es que están los ambientes donde se aprovechan los recursos. ¿Cómo llegan las toxinas a las especies marinas? Todo es una cadena. Los grupos de animales primarios se alimentan de microalgas que pueden tener toxinas. Otro grupo se come a los primarios y así sucesivamente. Quizás en mayor proporción están siendo producidas por organismos fitoplanteres. Estos, como mencioné al principio, son consumidos por diversos organismos, entonces ellos son bioacumulados en los tejidos de los otros organismos que los consumen. Muchos organismos pueden tener toxinas porque han bioacumulado, pero no significa que ellos las sinteticen, o sea, no son metabolitos secundarios de su actividad biológica, sino que ellos las han acumulado. Y pueden ser transvectores, digamos, de estas toxinas y pasarlas a otros organismos o al ser humano. En ese trayecto, algunas especies de animales marinos van almacenando las toxinas al punto de afectar a las personas que los consumen. El grupo que más se monitorea por este factor son los moluscos bivalvos, conchas, mejillones y ostras. Los moluscos son capaces de filtrar cantidad de agua por el día, y en esa filtración que hacen en sus órganos se van acumulando estas especies y, por lo tanto, liberando estas toxinas, el fitoplancto, que son retenidas en los organismos de las especies marinas. Los síntomas de intoxicación con toxinas marinas varían dependiendo del tipo de veneno. Sin embargo, la persona intoxicada puede presentar vómitos, diarrea, pérdida de memoria y hasta la muerte. La que es letal, digamos, en corto plazo es la saxitoxina, que es de tipo paralizante, está presente, y con mayor frecuencia de ocurrencia, y en diferentes niveles de concentración. Hay altos y bajos niveles en determinados momentos o meses del año. El Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES, conocido como LAPTOX, monitorea la costa salvadoreña para determinar la presencia de floraciones algales tóxicas, medir cantidades y el tipo de toxinas presentes. Los investigadores realizan muestreos de agua en diferentes puntos de la zona costera de El Salvador. Estas, posteriormente, son sometidas a análisis en el laboratorio. Un muestreo básico en la columna de agua, con botellas oceanográficas, se colecta un volumen determinado y de eso se toma un volumen de un litro, y eso se lleva al laboratorio, donde ahí se hace la taxonomía, utilizando microscopios especializados, digamos, que tengan bastante, una buena óptica, que es lo más importante, se cuantifica en un microscopio invertido, y ahí se determinan los niveles, digamos, del estado de la población en su momento, cuántas células por litro hay, y cómo en determinado momento se van incrementando las poblaciones o decrementando, y eso nos permite ver la dinámica de los sitios que tenemos en estudio. Si la presencia de toxinas es elevada, también colectan algunos moluscos para analizarlos y conocer los niveles de contaminación. Los resultados de estos análisis son compartidos con las instituciones de gobierno responsables del tema de marea roja. Es un gran apoyo, nos da mucho, mucho respaldo científico, los trabajos de LAPTOX cuando estamos nosotros tratando de determinar presencias de toxinas en los tejidos internos de organismos que pudieran contenerlo. La verdad es que el estado de El Salvador, las instituciones de gobierno, carecen exactamente del equipo para hacer estas determinaciones, pero sabemos que podemos contar con la Universidad de El Salvador. Según los registros de los investigadores, el incremento de la toxicidad por microalgas se presenta con más intensidad en las costas salvadoreñas en las épocas de cambio de estación. Cuando hay transición de estación seca lluviosa, cuando están las primeras lluvias, es muy probable que se den estos episodios y así ha ocurrido. O cuando, digamos, en época seca, cuando son procesos regionales y nos llegan a esta latitud, también ha ocurrido bastante intensa la actividad de las toxinas. En el área costera del país, diferentes zonas con frecuencia presentan altos niveles de toxicidad. Y luego nuestro país también, por ser una línea de costa muy pequeña la que tenemos, 320 kilómetros, nosotros cuando se han presentado mareas rojas también casi abarcan toda la línea de costa. Hemos identificado tres tipos de venenos asociados a estos afitoplantos marinos, que es el veneno paralizante, que es el más letal, veneno diarreico y veneno agnésico. Y, pues, esos son los tres que ya hemos identificado y nos estamos preparando, les mencionaba, para hacerle frente también a otro tipo de toxinas, como son las ciguatoxinas, las tetrotoxinas, también las conotoxinas. La toxina diarreica también puede ser posible encontrada en las costas, porque están los organismos que la producen. Y estos grupos que la producen, se necesita mucho menos concentración de ellos para que tengamos un alto, digamos, nivel de toxicidad. O sea, se manifiesta más tempranamente, posiblemente, puede haber veneno amnésico. Que eso la produce un grupo de diatomeas del género pseudonistquia. Estas principalmente las hemos encontrado en la bahía de Jiquilisco, con mayor abundancia. Es un ambiente donde hay más nutrientes, ellas pueden aprovechar la dinámica de la bahía y es más estable respecto de los otros ambientes, que son ambientes abiertos, los que monitoreamos. Ahí es donde le hemos encontrado mayores cantidades. Para el caso del veneno de las toxinas paralizantes, depende de la dinámica oceanográfica, pero con mucha frecuencia ocurren ahí por Misata, por ejemplo. Todas esas playas, Misata, Taquillo, El Sonte, son playas de bastante dinámica de presencia de saxitoxina, cuando se hacen los ensayos y también los organismos que la producen. Este es un sitio de bastante ocurrencia en el tiempo y de igual forma, cuando así aparece, así desaparece. Es muy dinámica. Hemos hecho análisis en ostras, en cangrejos, en mejillones y casi todos están contaminados en algunas épocas del año. LAPTOX trabaja de manera permanente en la investigación del ambiente marino desde el año 2009. Entre los aportes más recientes de este laboratorio están los análisis realizados en el lago de Coatepeque en septiembre de 2012, cuando el agua mostró cambios en la coloración. Los investigadores de la UES reportaron que este fenómeno estuvo relacionado con toxinas producidas por una bacteria. Esta del cambio de coloración, sí hicimos dos muestreos. Lo que se verificó es la presencia de una cianobacteria que se llama microcistis aeruginosa. Esta es una cianobacteria que algunas especies de estos grupos pueden causar algún problema en la salud de la gente, digamos, de los consumidores de agua, de organismos. Son toxinas de tipo que pueden causar daño hepático. También realizaron análisis para determinar las razones de la mortandad de tortugas marinas en octubre de 2013. En este caso, tomaron muestras de agua y también de tortugas fallecidas. Los resultados reflejaron que la muerte de estos organismos tuvo relación con toxinas marinas. Todas las muestras de todas las tortugas se evidenciaban altos niveles de concentración de esa oxitoxina. Es la que puede causar parálisis en los organismos, que le afecte la respiración y en determinado momento dejar de funcionar sus organismos y fallece. Porque bloquea los canales de sodio que son los sitios donde nosotros tenemos los organismos vivos. Tienen esa transferencia, digamos, de iones que le dan la actividad eléctrica a las células y le comunican unas a otras. Al bloquearse estas células, se bloquean todos esos intercambios de comunicación de célula a célula y no se dan, digamos, las actividades o las señales que derivan en una actividad u otra. Entonces, es así que fallecen los organismos. Consideramos que esta es zona de tránsito de muchas tortugas, de otros cetáceos, y que aquí pues hay medusas que se impregnan, que es comida particular en estas zonas, es la comida que puedan disponer las tortugas. Y se impregnan de estas toxinas, se impregnan de las microales y así pues tenemos este problema que luego las tortugas pudieron haberse contaminado y experimentado los problemas. Esto también nos confirma los análisis que hizo el LAPTOX de la Universidad de El Salvador, que reflejó pues que en los tejidos internos de una tortuga marina, o de al menos tres o cuatro, se encontró esta toxina presente dentro de los tejidos. Es como encontrar DDT en un músculo, en un hígado, en un intestino humano. Es lo mismo, es decir, había una toxina elevada, altamente tóxica que se puede asociar a la muerte de estas tortugas. En la actualidad, los investigadores del LAPTOX desarrollan otros estudios en diferentes componentes del ecosistema marino. Tenemos el área de taxonomía de fitoplancton, tenemos el área de oceanografía, el área de sedimentología y el área de radioactividad marina. En esas cuatro áreas nosotros estamos trabajando por, en principio, también las necesidades del país. Este laboratorio también se convierte en un espacio para que estudiantes de diferentes áreas se involucren en actividades investigativas y se formen como nuevos científicos. Estas investigaciones son importantes desde la perspectiva de salud, economía, medio ambiente y turismo, ya que permiten conocer las riquezas y el comportamiento del ambiente marino. Todo el mundo tiene alta actividad en las costas. Entonces, para hacer mejor uso de ellas tenemos que conocerlo, saber cómo se comporta, establecer su dinámica en muchos aspectos, no solo en la toxina, digamos, solo en la toxidad. El hecho de que se caractericen sitios, por ejemplo, aptos para baño, el que haya un rótulo que diga zona no apta, ya es una información que el turista debe poseer. O información, como es la costa, si es de alta pendiente, si es de zona calmada o si es inclinada, si es más plana o si hay zonas de corrientes de retorno, que eso más se determinan midiendo. Entonces, son, digamos, beneficios con información básica para el turismo. Aquí no hay, entonces hay que hacerla. Por eso es necesario seguir investigando. Y en la otra parte es para establecer seguridad alimentaria, porque si uno determina cómo está la dinámica de las especies y cómo están saludables, digamos, si poseen o no toxinas, entonces la gente puede consumir con mayor libertad. La presencia de las floraciones algales con propiedades tóxicas es algo recurrente, lo que provoca la necesidad de un monitoreo permanente. A nivel mundial, estos fenómenos de marea roja se han incrementado. Eso lo demuestra la cantidad de información científica con la cual nosotros nos enfrentamos, en el cual, pues, en las últimas dos décadas específicamente hemos visto un aumento en la aparición de estas floraciones algales. En El Salvador, como yo mencionaba anteriormente, desde el año 2009 hasta el 2013, hemos tenido continuamente mareas rojas. Y en algunos casos, como el año 2012, que tuvimos dos mareas rojas en un año. Hubo un lago que cambió de color debido también a este tipo de especies que también las podemos encontrar en agua dulce, ¿verdad? En el caso de la cianobacteria. Pero estos incrementos, digamos, en el caso de marea roja, pues, es algo que debemos de estarlo constantemente vigilando, ¿verdad? Y que está constantemente monitoreando. Cada vez más, en las costas mundiales, se ven afectadas por fenómenos que se denominan mareas rojas, que traen lugar que, en determinadas épocas del año, la concentración de una serie de toxinas producidas por el fitoplacton, que presenten estas mareas rojas afecta principalmente a moluscos y otras especies de bivalvos que hacen que su consumo no sea apto para el ser humano. Por lo tanto, la monitorización constante de las costas, no solamente de Salvador, sino de cualquier país, es esencial para asegurar la seguridad alimentaria. A la población en general, se recomienda acatar las vedas por marea roja, dictadas por las autoridades gubernamentales. Las toxinas marinas pueden generar desenlaces fatales. Gracias. 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 Gracias.